Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco, y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso Y sí, y sí, y sí Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada, de otro yo no valgo nada Y sí, y sí, y sí Dame solamente una esperanza Oh, y sí, y sí, no me tengas desconfianza Oh, oh, y sí, y sí, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Y sí, y sí, y sí, no me tengas desconfianza Oh, oh, y sí, y sí, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartirlo, pero quiero compartirlo Pero quiero compartirlo, más yo insisto que es contigo Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí Hazme caso, no me ignores, yo quiero que te enamores más de mí Yo ya estoy enamorado, vivo más ilusionado Y si, y si Dame solamente una esperanza Y si, y si no me tengas desconfianza Y si, y si no me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad para demostrarte nena Que yo a ti te puedo amar Dame solamente una esperanza Mira no me ignores Tu no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Oye Una oportunidad Dame solamente una esperanza Es que yo te busco tu te escondes Yo te llamo y no respondes Por favor no seas así Dame solamente una esperanza Una esperanza Solo una esperanza Para demostrarte Que estoy loquito por ti ¿Y tú que crees? Dena no me tengas desconfianza Pues solo vivo enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo sé que puedo hacerte feliz Dena no me tengas desconfianza Yo solo quiero mirarte Solo quiero besarte Dame solo una esperanza Y tenerte junto a mi Y tenerte junto a mi Antes deavier Ahora voy tener